...queda viva, ahí viene Cubo, 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 ¡golazo! ¡Gol! ¡De Getafe, gol al Cubo! ¡De Getafe! Se grita con el alma, es el gol de la salvación. Se grita en japonés, Cubo, un gol inolvidable. 2 a 1, gana el Getafe. Alomessi lo celebra mostrando la camiseta, el japonés de 19 años. Qué manera de hacerse presente. Bienvenido al partido, le dijo a Miramón. Le adelantó un poquito la pelota y después se perfila para meter este zurdazo terrible. Imposible para el arquero Dani Cárdenas. Lo celebra Bordalás, lo celebra todo Getafe porque este gol, es igual a la salvación. A 5 del final, más lo que agregue el árbitro, Getafe 2, levante 1 por Cubo. Mirá vos dónde estaba el gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!